Técnico Corta y pule maderas con tesón Y midiendo metales busca su aleación No será la concertina Ni tendrá esa cosa tan jocosa del acordeón Sus lenguetas por fe pueden vibrar Y traerán ensueños e inspiración Y serán sus melodías tan radiantes como el sol La noche brindará su inspiración y espesor Con nombre andar irá de predicar Por naciones y pueblos la gloria del Señor Los infieles, los dormidos Los que al templo deseen Los infieles, los dormidos Enseñen se darán a rendición Al oír tu sonido celestial Avanzar por calles se persignarán Y aunque sea luciferino el pacto Yo lo firmaré Para cumplir con tan ardua misión No lo quiere usted Señor Pero será genial La máquina ideal Le daré bienvenida como al ruiseñor Y serán sus melodías tan radiantes como el sol La noche brindará su inspiración y espesor Con nombre andar irá de predicar Por naciones y pueblos tu gloria ¡Hey! 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 ¡Hey!